¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Súper, qué bueno. Este no es mi saludo habitual, desafortuno. Tiendo a optar por algo un poquito más formal, algo un poquito menos implicitivo, algo así como... Hola. Pero sí, es el saludo habitual aquí. Existe cierta controversia sobre cuál debería ser la respuesta correcta a esta salutación. Busca el doctor indicarse a sí mismo en la pregunta, por lo que la respuesta debería ser, estamos bien. Conjugando el verbo irregular estar en la primera persona del plural, como lo insinúa su interpelación. O, debo asumir que sólo se refiere a mí, en cuyo caso debo responder, estoy bien. Modificando la persona gramatical con la primera persona del síndrome. Siendo así, de todas maneras, ¿cuál sería el propósito final de la indagación? Entender mi estado de ánimo, lo cual justificaría mi uso del verbo estar, o conocer mi estado de ánimo, o lo que utilizaría sentir como verbo no copulativo para simplemente verbal, el sujeto mea su complemento directo pleno. Insisto, no lo sé. Soy profesora de poesía del siglo XVII, especializada en los sonetos sagrados de John Donne. Así que yo sólo respondo, bien.